Bueno, vamos a descubrir lo que es un ADNS. Cuando os conectáis a Internet y escribís una dirección, realmente no estáis accediendo a esa dirección, sino que Internet mira la IP, es decir, la dirección del ordenador que tiene esa página. Entonces vamos a ver qué IP tiene cada página. Para ello, si os metéis en símbolo de sistema, símbolo de sistema, hay una orden que se llama NSLUCA. ¿Vale? Que mira el nombre del sistema, se mete en modo interactivo. Entonces yo puedo escribir aquí la dirección que quiera, por ejemplo, nba.com, le doy a Intro. Y estas direcciones que me da son las direcciones de la NBA. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Si yo escribo aquí en el navegador, 157, 166, 249, 247, le doy a Intro, ¿dónde voy? Se cargan cosas raras, pero finalmente voy a la página de la NBA. Parece que la página de la NBA la tiene redireccionada según el idioma. ¿Vale? Entonces, ahí hay algo extraño ahí, pero bueno, el caso es que sale la página de la NBA. ¿Vale? Vamos a probar con otra, a ver si va funcionando. Por ejemplo, Google. ¡Uf! Que número más raro, ¿no? Vamos a ponerlo. Sería. 216, 58, 210, 142. Y efectivamente así podéis poner cualquier dirección que pongáis o vos da la IP del servidor. ¿Vale? El país. 91.216.63.240. Pero que estas son direcciones públicas del servidor, ¿vale? Y directamente cuando escribo la dirección, me pone... Me pone la IP. ¿Vale? Pues ya está. Esta es la cosita que quería ver. Es facilito. Y es para que entendáis lo que es el servidor de nombre. Que tiene una tabla gigantesca con los nombres y las IP. Nombres y IP. Y traduce uno a otro. Entonces cuando yo pongo aquí la dirección, por ejemplo, acb.com, él no entiende acb. Él manda acb al servidor de nombre, que es un pedazo de ordenador que tiene todas las tablas de nombre. ¿Vale? Devuelve la IP, pero eso nosotros no lo vemos. Y entonces el ordenador se mete en la IP. ¿Vale? Pues ya está. Eso es lo de la DNS. Gracias. Gracias. Gracias.